Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este tu canal CaliRomas by Regina. Para los que no me conocen y son nuevos, mi nombre es Regina y soy la creadora de este canal. Y bueno, en este canal, como sabrán, puedes encontrar todo referente al negocio de velas, así como su creación. Me tomo este tiempo para dar un anuncio que es, me han preguntado mucho, he recibido tantos comentarios por YouTube, como mensajes en Instagram, como también correos electrónicos, Whatsapp, o sea de todo, preguntándome si hago curso o si voy a hacer. Anteriormente, el año pasado, o a principios de este año, perdón, en marzo sí que tuve un curso porque tenía menos trabajo. Ahora mismo, dado que el volumen de trabajo es más y estoy sola, me es imposible dar un curso. Es cierto que trato yo de enseñar a través de YouTube, pero sé que quedan con muchas dudas, muchas preguntas de cómo empezar el negocio, cómo hacer las velas, etc. Con lo cual, he decidido hacer algo y les traigo a ustedes esta propuesta. Es difícil compaginar un curso porque tengo muchas personas que me siguen, tanto de América, Suramérica, Centroamérica, Europa, y los horarios son totalmente diferentes. Entonces, he creado, he venido pensando y vamos a crear un asesoramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que me vas a mandar un correo electrónico a este correo que te va a aparecer aquí. Me vas a indicar tu nombre, desde dónde nos estás viendo, desde dónde vas a hacer la asesoría. Y vamos a concretar en una fecha específica, tú y yo, en una videollamada de aproximadamente 45 minutos, en el cual podré aclarar tus dudas. También podré ayudarte si tienes preguntas referente a tanto como la creación de velas, contenidos, negocio, lo que quieras. Vamos a tener una sesión de 45 minutos tú y yo en una videollamada y poder aclarar las dudas. Tendrá coste, sí tendrá un pequeño coste, ya que voy a coger tiempo de mi negocio para poder ayudarte. Entonces, vamos a hacerlo así. Si estás interesado en un asesoramiento conmigo, envíame un correo electrónico en este de aquí y podremos hacer una cita para poder tener el asesoramiento por videollamada. Y bueno, es la mejor solución que pude encontrar por ahora, quizás en un futuro puede encontrar algo mejor, pero por ahora creo que es lo mejor que trabajará tanto para ustedes como para mí. También indicar que en la parte de abajo de este video voy a dejar el enlace con Forgaming No Fragrance Oil para que tengan un pequeño descuento por la primera compra, que es mi proveedor donde yo compro. Pero también les voy a dejar los enlaces de las cosas que yo compro en Amazon para que lo tengan en cuenta. Y bueno, sin más, me despido. Es un pequeño video cortito. Y de cartas, si aún no te has suscrito a este canal y te es de mucha ayuda, que por favor lo hagas. Nos compartas, me den like, me gusta, compartir, comenta. Estamos aquí para aprender todos. Así que sin nada, me despido y hasta la próxima. ¡Chau!